y agradecer la presencia esta noche en San Carlos Centro de la doctora Andrea Ugoldi. Creo que ya todos la conocemos, pediatra, infectóloga y ex ministra de Salud del gobierno de Miguel Lifty. A raíz de una llamada de Verónica Gese, que es candidata o precandidata senadora por el Departamento de las Colonias, el fin de semana por ahí tuvimos una llamada telefónica en donde nos sugirió la posibilidad de que venga la doctora Ugoldi dada la epidemia de meningitis que estamos llevando adelante y todo relacionado a la falta de vacunación en los niños. Esta propuesta de ella y surgió también, o la consulté con el Grupo de Alternativas San Carlinas y bueno, obviamente fue muy interesante tener la presencia en San Carlos de la doctora Ugoldi para hablar sobre este tema y otros que salgan, ¿no es cierto? Bueno, fue compañera sucia de trabajo. Bueno, básicamente como les va, buenas noches. Vamos a trabajar sobre el tema del incremento de casos de meningitis. El último boletín epidemiológico nacional muestra que han reaparecido casos de meningitis y como bien decía el doctor, esto está asociado netamente con que nos faltan vacunar niños y niñas. Así que vamos a tratar de explicar cuáles son estas vacunas, por qué hay que aplicarlas, cuáles son los riesgos de una meningitis y cómo sospecharlas precozmente. Pero por otro lado, estamos justamente en un momento del año y con un pronóstico de una ola de frío en las próximas semanas en lo que se llama el incremento de casos de infecciones respiratorias. Así que estamos con bronquiolitis, que son infecciones de los más chiquititos, estamos también con gripe, estamos también sin olvidarnos del COVID. Así que también vamos a repasar un poquito cuál es la situación, cuáles son las medidas preventivas, qué pasa con las escuelas, qué pasa con las vacaciones y cuáles son las estrategias de vacunación. ¿La vacunación no se vio como tenía que dar por una cuestión de la pandemia o porque tal vez los padres no tienen la suficiente información para completar el calendario de vacunación? Bueno, mira, la pandemia realmente modificó mucha de la percepción de la gente. Creo que por el hartazgo, creo que en muchos casos por el exceso de información y la infodemia arrastró a la confianza en algunos casos. Pero también lo que uno tiene que reflexionar en cada uno de los espacios donde trabaja es cómo lograr que la gente vacune a sus niños y niñas. Y son muchos los factores. Puede ser que el horario que vos ofrezcas de vacunatorio coincida con el trabajo de los papás y las mamás y por lo tanto, por más que quieran llevarlo a vacunar, no pueden. En otro caso, porque a lo mejor no conocen el calendario, en otro caso porque no hay vacunas, en otro caso porque alguien tuvo una mala experiencia y justamente todas las recomendaciones internacionales y nacionales en este momento están marcando que la clave está en la comunicación. Es decir, si informamos, si explicamos, si damos espacio para que la gente pregunte, si encontramos qué le pasa a la gente por la cual no quiere vacunar, no puede, no llegó, se olvidó, podemos lograr una mejor adherencia. Argentina tiene una última encuesta de confianza de Bungibor, que la hace todos los años, que hay un 85% de confianza. O sea que todavía estamos en un momento importante. Sin embargo, la preocupación es que las personas muy, muy jóvenes, entre 15 y 30, tienen un porcentaje de confianza mucho más bajo. Y pensemos que esos van a ser los futuros papás, mamás y cuidadores de chicos chiquitos. Así que hay que trabajar fuertemente. Este movimiento antivacuna tiene muchos años y en Europa está en pleno auge. ¿Qué es lo que amerita a que el movimiento se haya internalizado tanto y haya aquí en nuestro país también un movimiento de ese 15% que sigue siendo una cifra significativa? Sí, Argentina no tiene antivacunas difuso. Lo que tiene es quizá grupos antivacunas en algunos lugares, por ejemplo en el sur o en algunos lugares de Córdoba, básicamente como muy fuertes. Lo que en este momento estamos viendo es lo que se llama vacilación o rechazo o dudas. Es decir, nosotros nos vacunábamos y si vos te acordás, bueno vos sos mucho más joven, pero nosotros nos vacunábamos y la verdad que te vacunaban en la escuela, te vacunaban y tus padres no tenían un rechazo y no preguntabas nada. Era como una vacunación tácita. Y ahora lo que empieza a pasar es que cuando yo voy a llevar a vacunar a mi niño o niña, que también pensá que a vos te ponían una o dos y ahora ponemos cuatro o cinco para los bebés chiquititos y los papás te empiezan a preguntar, ¿pero por qué le ponemos la vacuna si yo no veo esta enfermedad? ¿Esta vacuna que le pongo no le podrá hacer mal? Alguien me dijo que esta vacuna. Entonces digo, lo que hay que trabajar muy fuertemente con el equipo de salud y con la comunidad es en información, para llevar información certera. Y las redes sociales, que son un mecanismo maravilloso de comunicación, también tienen esta posibilidad de que cualquiera sube una información que no está chequeada y que por ahí difunde diciendo, murieron 20 porque se vacunaron. Y entonces eso genera duda, dubitación y por ahí si cuando van a vacunar no tienen información certera los vacunadores, se complica. La última, al menos de mi parte, ¿qué sintomatologías algunos padres pueden tener en cuenta al momento de decir, bueno, en esto tenemos que tener sumo cuidado porque puede ser una sintomatología de meningitis? Bueno, básicamente yo diría que lo más fuerte que hay que reforzar es que el menor de un año es el que tiene más riesgo de meningitis porque su sistema de defensas está inmaduro y el menor de 6 meses. Entonces, si yo tengo un bebé que tiene fiebre alta, siempre tengo que consultar. No necesariamente tengo que llevarlo con fiebre, le doy las gotitas, le doy un bañito y me lo llevo rápidamente a la consulta. Si ese bebé aparte agrega rechazo del alimento, es decir, que no se alimenta, que está muy dormido y que se aparte agrega manchitas en la piel, eso es una urgencia para una guardia de alta complejidad. Puede ser una meningitis o puede ser otra infección tan grave como una meningitis para un bebé chiquitito. Luego, si vos te vas más adelante, tenés más tiempo. ¿Por qué? Porque un chico preescolar, por ejemplo, te dice, me duele la cabeza, tengo vómitos, tengo ganas de vomitar, me duele la panza. Y ahí tenés también como signos. Entonces, en el más chiquitito siempre insistimos que con fiebre alta, en la fiebre alta es un marcador de riesgo. Quizás sea una virosis, pero siempre la consulta. Una última que quedó en el tintero. Imagino que esta sintomatología, primero en mamá, la que veo, papá, imagino en los centros de salud, pero también en las escuelas. ¿Se puede expresar algo de esto? Y digo, el docente tiene que estar muy atento. Sí, primero en las guarderías, porque tenemos ahora una población de bebés que no están al cuidado de las mamás o del papá. O sea, que puede estar en la casa al cuidado de una persona que no es la mamá y el papá. Así que la cuidadora habitual del bebé, atención. Lo segundo, en las guarderías y en la escuela, como vos decís. En la escuela en general, cualquier niño con fiebre, los docentes están muy entrenados en llamar a los familiares para que lo retiren. Uno le da el antitérmico, si por ahí vomita, inmediatamente la mamá lo retira. Y es importante esto que vos marcas, porque en las escuelas, si existe un caso de meningitis, hay que hacer algunas intervenciones con los compañeritos. Entonces, también, la escuela tiene que mantenerse informada con qué diagnóstico tiene cada niño o niña que se retiró de la escuela, cuál es el diagnóstico y cuándo puede volver a la escuela para no exponer a riesgo a los compañeros. En el caso de la bronquiolitis, también se vio hace un poquito de tiempo, bueno, las plazas de internación públicas colapsadas en la ciudad de Santa Fe. También es importante que, bueno, papás en guarderías, en escuelas, se tengan en cuenta los primeros síntomas para no mandar a los niños, ¿no? Y también, si nos puede decir cuáles son los síntomas a tener en cuenta o para prestar atención y no generar, como se dio en los últimos fríos, esas olas de contagio, ¿no? Sí, la verdad que estamos en un momento que todavía no bajamos. Estamos todavía preocupados si viene una ola de frío. La verdad que estamos en un momento de cama crítica. Y acá yo también tengo que decir que debió organizarse diferente. Hay una historia de organización de refuerzos para el sistema pediátrico que debió tomarse a tiempo y la verdad que no se tomó a tiempo. Esto implica reforzar los centros de atención primaria, trabajar con kinesiología, trabajar con enfermería, trabajar con triaje, es decir, con categorización de los niños pequeñitos, poder poner consultorios para seguimiento de los niños chiquititos que ya fueron, porque las primeras 48 horas son claves, porque vos tenés bebés muy chiquititos de 6 meses y tenés un 40% en Argentina de pobres. Con lo cual, cada bebé que tenés que mandar a su casa, tenés que pensar dónde vive y cuál es el contexto. Entonces, en ese sentido, es importante que el sistema de salud tiene que estar preparado. Del otro lado, como vos bien decís, tener un niño adecuadamente vacunado es súper importante porque evita muchas complicaciones. Tener un niño que se alimente con pecho materno, exclusivo, hasta los 6 meses, es súper importante, porque la mamá le pasa los anticuerpos. Tener tu casa ventilándola cuando hace un poquito de calor, por lo menos que entre el sol una vez al día, es importante. Y las medidas que aprendimos en la pandemia, no toser encima del otro, tratar de que no venga gente grande enferma, no llevar el bebé a lugares donde hay mucho conglomerado de gente, en el transporte público tratar de mantener alguna ventanilla abierta y el lavado de manos cuando volvés de trabajar a tu casa, es fundamental porque estos gérmenes se transmiten de persona a persona, al toser, estornudar o hablar, y también por las manos sucias. La última, Verónica Gese, usted ha sido compañera de trabajo en la gestión de Miguel Lucha, así que que esté hoy aquí Boldi es mucho de su responsabilidad. Sí, Andrea, un orgullo realmente el papel que jugó también durante la pandemia, tuvo una época de incertidumbres, escucharla a ella siempre era un raseguro, una tranquilidad para todos nosotros, y conocerla personalmente desde el trabajo, ser del equipo de Miguel realmente, del equipo del que nos sentimos tan orgullosas de haber pertenecido, justamente ponerla en la agenda pública a los temas de salud que creemos que son cada vez más importantes porque sabemos que en un contexto social y económico tan complejo la gente cada vez más está volcando un sistema de salud que no lo puede contener porque no tiene la gestión necesaria, y ahí el rol de los senadores, de los funcionarios, de los diputados, de representar esa necesidad de la gente en las distintas localidades que hoy no se ve contenida por las políticas públicas del gobierno provincial, y por eso, bueno, para mí es muy importante este tema como parte también de campaña. La campaña, si no, se sigue centrando en cuestiones tontas y que no hacen realmente a lo que es la calidad de vida de la gente.